Bien, ahora iniciaremos el estudio del logaritmo. Fíjense que en la sección pasada desarrollamos una sección completa sobre la función exponencial y sobre las ecuaciones exponenciales. Ahora bien, el logaritmo viene a ser la función inversa a la función exponencial. Vamos a definirlo formalmente. El logaritmo representa la función inversa a la exponencial, es decir, si la función exponencial está definida por una función que va de r en r más menos el cero, dada por f de x igual a a la x, recordemos que dijimos que esta a debía ser un número real positivo, ¿ok? Y que su gráfica, si a era mayor que 1, era una función creciente, y si a era menor que 1, es decir, un valor entre 0 y 1, era una función decreciente. Entonces, si definimos f de x como a a la x, y hemos comprendido todas las propiedades que ella tiene consigo, su inversa vendrá dada por una función que va de r, de los reales positivos menos el cero, en los reales. Y ella, a un valor x, le hacemos corresponder un valor y, el cual vamos a expresar de esta forma. Lo vamos a llamar logaritmo en base a de x. Esta expresión, logaritmo base a de x igual a y, viene a resolver la ecuación exponencial binómica que planteábamos en la sección anterior. Es decir, ella va a ser equivalente a la expresión a a la y igual a x. ¿Qué significa esto? Vamos a detenernos un momento acá. Supongamos que yo tengo esta ecuación y que yo quiero despejar la y. Entonces, vimos en la sección anterior que había un método de las ecuaciones binómicas, en donde nosotros igualábamos bases, igualábamos exponentes y resolvíamos. Pero, no sé si ustedes recuerdan, hubo un caso en donde la variable auxiliar nos dio menos 17, y cuando la sustituíamos en la ecuación binómica, no pudimos garantizar que ella tuviese, aportara solución. En ese caso, no siempre las ecuaciones binómicas van a tener solución por el método que vimos. En ese sentido, necesitamos construirnos una función que nos permita despejar esta y de acá. Esa nueva función es a la que vamos a llamar logaritmo base a de x. Es decir, que la función logaritmo lo que viene es a dar respuesta a esta situación de acá. En conclusión, y igual a logaritmo base a de x es una función que actúa de manera inversa a la función exponencial. Es decir, que si nosotros cambiamos los roles, a de y o a la y es igual a x. Podemos afianzar un poquito esto, a pesar de que no me quiero detener tanto acá, porque nuestro objetivo fundamental va a ser desarrollar las ecuaciones logarítmicas. Pero quisiera poner en contexto algo. Fíjense que cuando nosotros hablamos de las funciones inversas, nosotros decíamos que si y, a ver, si y era igual a f de x, esto era equivalente a garantizar que x era igual a la inversa de y. Y viceversa, si yo digo y igual a f a la menos 1 de x, x es igual a f de y. ¿Qué significa esto? Que si nosotros observamos los roles de las funciones, por ejemplo, en esta segunda expresión, si y representa la variable independiente para f, x vendrá a ser la variable dependiente. Pero cuando lo llevo a la función inversa, cambian los roles. Ya x pasaría a ser la variable independiente e y sería la variable dependiente. Entonces, lo que estamos viendo acá, ni más ni menos, es ese mismo rol. O sea, nosotros sabemos que a a la y es igual a x y ya fue desarrollado. Entonces, estamos analizando qué ocurriría con la expresión equivalente, pero en términos de su función inversa. Entonces, la inversa vendría a ser el logaritmo. Eso es lo que queríamos, lo que quería aquí poner en contexto. Entonces, bueno, aclarado el punto, borremos acá y continuemos con nuestra presentación. Vamos a ver cómo podemos trabajar con este último concepto. Es decir, vamos a buscar el puntero nuevamente. ¿Qué significa esta expresión? Vamos a verlo con algunos ejemplos. Significa que, si por ejemplo, yo tengo 5 a la 2 igual a 25, veamos los roles. Fíjate que a representa la base y representa la expresión a la cual está igualada el logaritmo. Y x es el resultado de esta potencia. O sea, si yo digo que 5 a la 2 es igual a 25, es porque el logaritmo base 5 de 25 es 2. O sea, ¿a cuánto tengo que elevar yo 5 para que el resultado sea 25? A 2. Entonces, pienso en ¿Cómo se interpreta el logaritmo? Es ¿A qué número debo elevar yo esta base para obtener como resultado 25? ¿Vieron? Eso es lo que me calcula el logaritmo. Como un segundo ejemplo, si 3 a la 2 es igual a 9, en términos de logaritmo yo me preguntaría ¿A qué número debo elevar a la base 3 para que me genere el resultado 9? Sería 3 a la 2 igual a 9. O sea, que logaritmo base 3 de 9 sería igual a 2. Y lo leo así. Logaritmo base 3 del número 9 representa 2. Vamos a colocar un tercer ejemplo. Si 2 a la 4 es igual a 16, ¿cómo planteo esto en logaritmo? Imagínate que yo tuviese una x. 2 a la x igual a 16. Esto sería logaritmo base 2 de 16 igual a 4. Es decir, ¿a cuál exponente debo elevar a 2 para que su resultado sea 16? 4. Entonces, fíjense que hay una relación estrecha entre el logaritmo y la exponencial. Para complementar la idea y que quede bien arraigado el concepto, permítanme mostrarle una gráfica que me va a describir la relación que existe entre el logaritmo y la exponencial. Fíjense que en la clase pasada, en la sección pasada, nosotros analizamos bien el gráfico de la función exponencial, la que viene simbolizada acá como b a la x. ¿Ok? En cambio, en rojo estaría la exponencial. En cambio, este concepto nuevo me está describiendo la nueva función que es logaritmo. Geométricamente, nosotros expresamos y creo que esto lo vimos ya en excepciones anteriores, pero para otro tipo de funciones. Que si yo quiero expresar una función y su inversa, lo que hacemos es trazar la recta y igual a x. ¿Ok? Cuando yo trazo la recta y igual a x, entonces, una función actúa simétrica a la otra. Es decir, que esta recta viene a ser como un espejo. Entonces, si el gráfico de la exponencial era esta, el gráfico del logaritmo es esta otra. ¿Lo ven? Veamos, para ser un poquito más específico. Sabíamos que en la exponencial ¿qué pasaba? Cuando la base es mayor que 1, ella es creciente. Mientras más grande sea la base, entonces, digamos que el crecimiento de esa, del comportamiento gráfico, el crecimiento de la función es más marcado. ¿Ok? O sea, que crece con mayor velocidad. En cambio, si el número es sumamente pequeño, fíjense que ella es decreciente pero de manera muy marcada. Esta, esta gráfica de color amarillo que se ve acá, simboliza una expresión en donde a es menor que 1 pero que es casi igual a 1. ¿Ok? Entonces fíjense cómo si es por ejemplo 0,9 a la x vendría a ser esta gráfica. Aquí es 0,15 a la x viene a ser esta otra. ¿Lo ven? Esto ya lo sabíamos de la sección anterior. Entonces, ¿cómo sería su correspondiente logaritmo? Vendría a ser de esta forma. Claro, aquí disculpen, yo coloqué logaritmo de 3 y aquí logaritmo de, perdón, exponencial de 2 pero supóngase que aquí fuese un 3. Fíjense qué es lo que está ocurriendo. Si tú te imaginas acá la recta y igual a x ¿verdad? La exponencial se comportaría de esta forma. En cambio, fíjate que el logaritmo es esta roja que está acá. O sea, la gráfica del logaritmo es de esta manera. ¿Y qué pasa? Este es para la base mayor que 1. ¿Y qué pasa si la base es menor que 1? Fíjate que se torna simétrica. ¿Lo ven? O sea, que prácticamente es como si nosotros hiciéramos una rotación e en términos a los ejes para poder determinar una en términos de la otra. En conclusión, el logaritmo y la exponencial son funciones inversas. Ahora, para complementar esta información vamos a resolver algunos ejercicios que vengan dados en términos de logaritmo. por ejemplo, logaritmo base 2 de 32 igual a x. Recuerden qué significa esto. El 2 es la base, el x que es el resultado viene a ser el exponente y 2 a la x me debe generar 32. Entonces, si yo traduzco de logaritmo a exponencial, yo diría que 2 a la x es igual a 32. Es decir, y si recordamos el método que veíamos en la clase pasada en el video anterior, 32 yo lo puedo descomponer como 2 a la 5. Igualo las bases y ahora igualo los exponentes. Quiere decir que x igual a 5. ¿Cuál es la conclusión? Que logaritmo base 2 de 32 es igual a 5. ¿Está bien? Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo digo, fíjense bien, logaritmo base un tercio de 27 igual a x? O sea, ¿a qué número debo elevar a un tercio para que me dé el resultado 27? Ya se ve un poquito más complejo. Pero si yo traduzco esta ecuación a una en términos exponenciales, yo diría un tercio elevado a la x es igual a 27. Un tercio elevado a la x es igual a 27. Entonces, recuerden lo que hicimos en el segundo ejemplo de la sección anterior. Este un tercio yo lo puedo ver como 3 a la menos 1. yo puedo multiplicar acá los exponentes, sería 3 a la menos x. Entonces, descompongo el 27 para igualar bases y cuando igualen los exponentes voy a llegar a que x igual a menos 3. ¿Qué significa esto? Que el logaritmo base un tercio de 27 es igual a menos 3. Entonces, hasta este momento ustedes dirán, oye, pero el logaritmo no tiene mucha utilidad porque llegando a la larga yo siempre estoy resolviendo los problemas con ecuaciones exponenciales. Hasta este momento pudiera tener algo de sentido eso, pero es porque yo lo que he mostrado es la vinculación que tiene una con la otra. Pero el logaritmo, la importancia del logaritmo está en que me permite resolver situaciones en donde las exponenciales binómicas no, no son útiles. Sigamos acá, entonces vamos a hacer una serie de propiedades, ya casi estamos llegando a lo que me interesa mostrar. Entonces, a partir de las propiedades de las exponenciales, pero haciendo unos cálculos especiales, algunas adecuaciones, lo cual no vamos a demostrar en la clase de hoy, podemos construir las propiedades del logaritmo. ¿Ok? Por eso fue tan importante establecer esta dilación, esta relación entre el exponencial y el logaritmo. La primera es que el logaritmo base a de 1 es 0 y eso viene de que a a la 0 es igual a 1. ¿Me ven? El logaritmo base a de a es 1 porque sería a elevado a la 1 igual a a. ¿Ok? Aquí vienen unas que son muy interesantes. El logaritmo base a de m por m, fíjate que se están multiplicando dos expresiones, va a ser el logaritmo del primero más el logaritmo del segundo. Luego, el logaritmo base a de m sobre n se convierte en el logaritmo base a de m menos el logaritmo base a de m. O sea, el producto se convierte en suma y el cociente se convierte en resta. Luego viene logaritmo base a de m a la n es igual a n por el logaritmo base a de m. O sea, el exponente se convierte en un coeficiente. Por último, vamos a mostrar esta que dice que el logaritmo base a de la raíz enésima de m es 1 sobre m por el logaritmo base a de m. Viene a ser prácticamente la anterior. Pero, esta que vamos a utilizar en el próximo video, que va a ser fundamental, me dice que el logaritmo base 10 de m es el logaritmo de m. Es decir, que este viene a ser como el logaritmo básico, que es el que ustedes observan en las calculadoras. ¿Ok? Fíjense, en su calculadora científica y siempre vas a ver dos tipos de logaritmos, uno que dice lm y uno que dice log. Bueno, en el próximo video vamos a resolver ecuaciones logaritmicas. ¡Gracias!